Dicho y hecho y en exclusiva con ustedes La ira es locura El tiempo que dura Familia del dicho, ¿cómo están? Yo soy Bianca de Sousa Y me encuentro con Paola Real Hola ¿Cómo estás Paola? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también Excelente Oye, andamos muy ansiosos Queremos que nos cuentes acerca de Miranda, tu personaje En el capítulo del día de hoy Ok, Miranda es una niña alegre, es feliz No soporta mucho mentir O sea, es una niña que no le gusta mentir para nada Y a lo último termina diciendo la verdad Este, y es como una niña muy curiosa Le gusta mucho estudiar y todo Súper bien, eso está padrísimo Y lo que dices de las mentiras es tan necesario Porque como tú dices, a ella no le gusta mentir Y sucede algo en este capítulo que no les vamos a contar Que la obliga a prácticamente mentir ¿Tú qué crees? ¿Crees que Miranda hizo las cosas correctamente? ¿Tú crees que esto tuvo que haber saltado algún paso? ¿Cómo lo viste? Yo creo que Yo creo que lo hizo bien Porque al final, pues dijo la verdad Este, y siento que sí Sí es muy importante el ser honesto, ¿sabes? Me, me... Sí, siento que hizo bastante bien, la verdad Excelente Y sí, y ser honestos y saber que Aunque las situaciones puedan estar feas en la casa O con los compañeros o los amigos Uno puede ser fiel a sí mismo Claro, claro Qué bonito, Paula, muchísimas gracias No sé si haya algún mensaje, alguna lección de este capítulo Que quieras compartir con nuestra familia del dicho Pues yo creo que sí Y les voy a dar un consejo Que nunca mientan y que acepten a las personas tal y como son Qué bonito, familia, pues ya la escucharon A mí solamente me queda recordarles Que por favor le sonrían a la vida Y no solo a las fotos Yo soy Bianca de Sousa Y yo soy Paula Real Y esta fue una entrevista para el café más famoso De... ¡México!